Esta mañana estamos en la puerta de 360 porque hemos quedado con dos personas que seguramente os serán bastante familiares de un vídeo de hace un mes más o menos. Y si es alguien que habéis pedido que vuelva a grabar y... ¿Cómo está chavales? ¿Cómo estamos? Y ahí está Ligas. Ahí estamos. Y nada, ¿cuál es el plan de este finde? Pues montar a tope y a ver qué hacemos a los sitios que nos vais a llevar y... Grabar cositas para el vídeo, Jesús. Como estamos en 360, vamos a entrar a saludar ya que estamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Me han pillado una funda. Una funda perfecta. Ah, vale. Porque para el móvil aquí como que no. Esto es chiste a nivel serra, ¿eh, tío? El humo... Mira, me acaba de llegar la bici y que nos regala Monster. Vamos a ver. Este año... Mágico montañer. Sí, vale. Esto es leyenda, ¿eh? Esto es leyenda, ¿eh? Es leyenda. Lo nunca ha visto. El Insta pagaría por estar aquí. Sí. Yo flipo, la verdad es que la gente... No sé, al final es un taller normal y corriente, ¿no? Que llevamos muchos años aquí trabajando. Pero sí, la verdad es que cuando la gente ve esto, los retos y las cositas en los vídeos... ¿Puedo entrar o qué? Claro que puedes entrar y barrer si quieres también. Pues mira. Un puntazo, ¿eh? Con caja Monster y todo. ¿Cómo se puede conseguir esta bici? Pues aún no lo sé. La verdad es que... Pero, ¿dónde? Espera, era una pregunta para que... Ah, vale. Era una pregunta. Es spam de la última. Es una pregunta, vale, vale. Nada, es para la última street, ¿no? La gente de Monster nos va a enviar para regalar. El sorteo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero se la va a llevar alguien en la última street. No va a ser, ah, soy de Cuenca y envíamela. No, no, no. Tienes que estar en la última. El cartel de la última va a estar aquí en la pantalla. ¿Vuestras bicis bien? Sí. Aprovechar y les meto mano. No, que me gusta. Entrada, que algo seguro que ahí encontraremos. Bueno, vale. Bueno, lo último que era es que ahora al salir del hotel no aprieta muy bien la dirección. Ah, vale, ahora ya empiezas a hacer cosas. Ahora ya más a hacer cosas, sí, sí. ¿Qué tal el cuadro? El cuadro de puta madre, ¿no? Lo llevo desde julio. ¿Eh? A Tobias. ¿Lo he visto? ¿En serio está fisurada? Eso te pasa en tu guerra ya. Ah, pero tampoco no se va a partir. La voy a la otra. A ver, no se va a partir. Flipo. ¿Eh? Se va a partir. ¿Sabéis que es entrar la bici aquí? No está bien problema. Yo lo siento. Pues nada, aquí. Aquí va haciendo el paripeto el día. ¿Te la cambio? Ostras. Horquilla rota por horquilla nueva. Muchas gracias, Pérez. A ver, vamos a ver. ¿Qué será? Estas son de las nuevas, ¿no? Mira la puntería. A ver. Actualmente somos los únicos que lo hacemos. Sí que en Raze lo hacen. Así el peg se apoya mucho mejor que no con la otra. Como a ti te hacía falta una horquilla para romperla, pues rompemos una que ya está rota, que es la suya. Y yo creo que a él le hace falta una horquilla nueva, pues mira. Es un buen trueque, ¿no? Un regalito. Sí, como la película de... ¿Qué es? Trueque, trueque. ¿Qué película? ¿El Johnny Depp? Somos de otra generación. Que yo no... Qué cabrón. Revisar horquillas y manillares, chavales. Sí. Súper importante. El manillar también lo pillo hace nada. Claro. El sterling, el manillar este, o sea... Si queréis un manillar que os aguante, ahora fuera coña, me ha durado. Desde que empecé a montar, desde el 2013, he llevado un sterling hasta hace cinco meses. Y ahora me he comprado el mismo, pero el negro. ¿Vas bien de alto así? Sí. ¡Hombre, el otro! ¡Maldita! ¡Qué abresión, cabrón Diego! ¡Qué abresión! El Charlie se lo ha acabado de decir. ¿Qué es, tío? Me dice que pagas, tío. Están tardando. Vale. El típico fallo que estoy harto de encontrarme aquí en el taller. Eso no lo he hecho. Esta pieza es para las horquillas antiguas, que son planas. Se ponía abajo, ¿vale? Y te quedaba plano, que es lo que ha puesto aquí el amigo. Entonces, esto es un error. Entonces, cuando encontréis una horquilla, que casi todas ya las buenas horquillas son así, no hace falta meterle esta pieza, ¿vale? Si se la metéis, se puede mover y hacer extraños y la dirección para los baspins que no vaya bien. Entonces, no hace falta. ¿Vale? ¿Vale? Mira, este tapón... Sí, tiene la doble... Sí, esto es un puntazo. Claro, eso va muy bien, porque siempre se suelen pasar... ¡Hala, es verdad! Gracias. Esto ancha, ¿no? Esto ancha. Joder. La 250. A que cabe una rueda de camión. Esta es la V3. En Fibol 3.6, sin caer un poco de lado y el... De las primeras piezas pirate de la bici. Sí. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho ese comentario. De las primeras piezas. A checaro de foto. Le quedan, le quedan piezas. ¿Vale? 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 Va bien. Yo creo que es el Bastille en menos espacio. ¿Qué le ha hecho de esta empresa? Vale. ¿Puede? ¿Nagas? Un chico más... Un chico contento más del buen taller. ¿Qué the fuck, tío? ¿Cuánta gente? ¿Qué es chifrón? ¿Qué es chifrón? ¿Qué es chifrón? Di ahora lo de que está de moda esto. A ver, gente. Este de aquí se pondrá de moda, ¿vale? Mirad el último vídeo de Asaproki y flipad un poquito. ¿Qué? 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 Santa Claus. ¿Qué? El móvil. ¿Qué quiero? ¿Qué? ¿Eh? Cuidado, blanco. Jajajajaja. Jajajaja. ¿Qué ha dicho el peda lo primero? Que no tiréis el monster. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿En serio? ¿Quién ha sido? Jajajaja. ¿Cuál es el objetivo? ¿Saltar por el medio? No, no, si es todo el que saltas ¿Esto puede ser una gran hostia? Una gran hostia de muchas derrotas Aquí estamos grabando Al final no vamos a ir de street de momento Más que nada porque todo el mundo quería venir al skatepark de la Marbella Mi skatepark favorito de toda España La primera parte ha sido entre 60 y ahora quiero nivelar un poco el vídeo Y que sea mucho riding ¡Epa! ¡Esa! ¡Epa! Es el primer bunny whip que he sacado con esta bici Aunque parezca mentira porque no lo he practicado casi nada Y al menos lo he caído Y el tamaño afecta también El tamaño sí porque es En el otro era 20-45 y este es 20-75 Pues claro Hay diferencia Jesús, doble peca whip Fox, ¿lo has grabado? No Pues vaya clip te has perdido Ya Bro, esa era ¿Qué opinas, Carlos? ¿Qué opinas, Carlos? Muy lento, tío Has perdido tu turno Corazón, tucún, tucún ¿Ves? ¡Hola, tío, me lo has perdido, tío! ¡Rola! Buenísima bro, gracias tío Voy a seguir Bueno chavales, sé que ha sido super sketchy Pero es mi primer manual 180 bar, intentaré irlo tirando más Y ahora voy a parar de grabar aquí porque tengo poca batería, he agotado dos de momento Estamos en el bar Dale a like y suscríbanse Porque si no, una mierda Si no, dejo de montar Si no le dais like tío Quiero un bikini ha dicho Charly Brown Charly Brown en bikini para el próximo vídeo Paramos de grabar ya el vlog porque hemos grabado muchísimo Y aparte que esta tarde lo que vamos a hacer es grabar un rollo Instagram slam o cutting the shots Que va a estar muy guay, va a ser el vídeo de mañana así que no os lo podéis perder Nos vemos en el siguiente vídeo Un preso Chau! 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 Chau!